Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy es domingo 30 de julio del 2023. Ya estamos listos para la fragancia del día. Hoy vamos a estar utilizando En Genois, al extreme de la casa de la Ligue. Un perfume sumamente misterioso, oscuro, que bueno, ya vas a ver. Pero bueno, vamos a darle fuerte al gatillo, como nos gusta. Una fragancia. Que se sale... Híjole de... Se sale de lo común y corriente. En la salida tenemos cítricos, como la toronja, acompañado desde la salida con un montón de ciprés y vetiver. Aquí el ciprés y el vetiver son los protagonistas y también el incienso. Tenemos un perfume sumamente, no diría ni siquiera amaderado, arbolado. Lo que hueles es un bosque. Imagínate que vas caminando por un bosque que acaba de llover. Entonces hueles todos los árboles que tienes alrededor, los pinos, los cipreses. Vas oliendo todo lo verde del bosque. Pero al mismo tiempo, acuérdate que acaba de llover, vas oliendo la tierra húmeda, el preticor. Entonces tienes una combinación de los árboles, combinado con la humedad. Y entonces vas caminando por este sendero en el bosque y te encuentras con una fogata. Pero la fogata no está prendida. La acaban de extinguir, la acaban de apagar. Entonces tienes el humo, el ahumado. Tenemos entonces el bosque, la tierra mojada y el ahumado, el humo que está saliendo. Eso es este perfume. Un perfume sumamente oscuro, ahumado, amaderado. Ah, y aumentale a esta historia que te acabo de contar, la noche. Es de noche. Es un perfume que yo creo que esto lo usaría Batman o Drácula o alguno de esos personajes. Estoy totalmente consciente de que no es un perfume para todos. No te recomiendo comprar este perfume a ciegas. A menos de que realmente seas un amante del aroma del vetiver. Porque el vetiver es lo más predominante aquí. Igual de estas notas amaderadas. Pero no maderas ligeritas y ricas como el cedro. Sino maderas con carácter como el ciprés. Este es un perfume de autoridad. Este es el perfume que utiliza el jefe. El que entra a la oficina y todo mundo se cuadra porque ya llegó el que manda. Definitivamente no es un perfume para conquistar. No es un perfume sexy. Es un perfume imponente que llega, te da un golpe en la nariz. Con su aroma súper masculino y elegante. Y te dice, quítate que aquí vengo yo. Así es de que si eres muy tímido y no te gusta llamar la atención. Esto tampoco es para ti definitivamente. Su duración es brutal. Es un perfume que ya lo dije. Vas a marcar territorio por donde quiera que pases. Eso sí, esto exige que estés muy bien vestido. Porque es muy elegante. Cuando la gente huele este perfume y voltea. Lo que espera ver es un hombre bien vestido. Con una muy buena actitud y con cara de... Hazte para allá. Así es de que antes de comprarlo te invito a que lo pruebes, que lo cheques. Si va con tu personalidad y te gusta. Esto es un perfume. Otoño, invierno, sus mejores épocas. Por ese toque ahumado. Si es un perfume que para verano jamás lo recomendaría. Otoño, invierno, nocturno. Nocturno por naturaleza. Vas a una junta, un evento de negocios. Esto no es tampoco un perfume festivo. No lo veo como para una fiesta definitivamente. Es un perfume, ya lo dije, con mucha personalidad. No olvides dejarme en los comentarios si tú conoces esta maravilla de perfume. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Siempre es bien importante para todos nosotros tener un poquito más de información. Nos vemos mañana para una fragancia más. Mientras tanto, cuídate mucho. Lávate bien las manos. Y música. Lávate bien las manos.